Es algo fácil, algo imposible casi, o sea, desprenderse de una relación fuerte, de dificilísimo, es imposible. Yo me desprendí con mucha facilidad. Yo te invito a que lo mejor es la confrontación. ¿Usted cuesta cuántas veces cree que yo traté? Si ese man está aquí es por alto, si no hay no viene aquí a mamá, ay, veis. Él no es una mala persona, él solamente fue una mala pareja conmigo. Y yo no me he divorciado porque él no me da el divorcio, yo lo dejé. ¿Pero por qué? Porque era un patán. En algunas ocasiones peleando llegó a pasarse, a pasar esa raya. Y para mí agarrarme el pelo y tirarme al piso, o empujarme, o escupirme la cara, eso es pasarse esa raya.